Yo soy la cone La seta, la glock y la pepa y los botes de code Hay un par de envidiosos que no quieren que yo corone Las taquillas y cuadras me llegan como se supone En mi combo no existe mamones, cabrón se la cone La seta, la glock y la pepa y los botes de code Hay un par de envidiosos que no quieren que yo corone Pa' esos puerquitos yo tengo peines de tambores Cabrón yo soy la cone, yo soy la cone, yo soy la cone Tengo las conexiones pa' las libras y las balas pa' disparar Todas las esquinas tienen mi nombre, me siento like Pablo Escobar En la noche mamá reza y yo le juro que no me va a pasar La vida te da sorpresa con el temor que el demonio es real Tengo la cone y también tengo la punto 40 cargada ready pa' todos los chocones No ves que yo soy de Caracas y aquí hablan la liga hasta los menores En tu barrio nacen doctores, en el mío de barrio y ganadores Tengo un ver de estas F9-2 porque la glock se cayó con los Johnny Desde pequeño yo estoy tras el money, invierto por oso en las libras de Chronic La niña me pega los blones, lo prende y el bicho mío se lo come Soy baby Ruth repartiendo con rones, soy baba Breugeo y en los leones Dice que le da corte con su novio que también me escucha, pero ella se pone Y la parto bien rico como se supone, para protegerme yo uso condones Me dice que quiere que le haga chupones, se fue pa' Cali pa' hacerse los melones Me lo mano soy, así gano millones, millones de fanáticos y mamones Para el trap latino soy como el japonés, díselo el adiós que tengo las cones La zeta, la glock y la pepa y los potes de code Hay un par de envidiosos que no quieren que yo corone Las taquillas y cuadras me llegan como se supone En mi combo no existen mamones, cabrón se la cone La zeta, la glock y la pepa y los potes de code Hay un par de envidiosos que no quieren que yo corone Pa' esos puerquitos yo tengo peinete tambores Cabrón yo soy la cone, yo soy la cone Me llama mi equipo que cuide la cone Gracias al disco la familia come Tú llenas de odio, que Dios te perdone Toda la fanaticada está esperando que corone Mi madre está en la casa esperando que yo corone Y ando calmadito pero mejor no se asome Pasa el tiempo y que violento está poniéndose mami las cosas por aquí No se meta pa' quemar lo mío que ando protegido Yo se lo advertí, el juego es mío yo lo decidí Me cerró la puerta pero yo la abrí Hablaron de mí, del escot lo vi Yo quise ser tigre pinche chapulí K47 full y semi Si te pones payaso pa' ir como Remi Dos peines Mickey Mouse porque hable de mí Envidiosos de esos si yo tengo meni No les hago caso no dejan ni un penny Tú sigues comprando ropa en JCPenny Mi camisa Gucci la corre a Fendi Ven carajo una combi de Nike y las tenis Ay Yo soy la con el cabrón que no se te olvide Hey Y si no me crees me preguntale a tu dealer Hey Conciendo poquito a popo parando los piles Problemas y putas Eso tengo miles Yo soy la cone La seta, la glock y la pepa y los potes de code Hay un par de envidiosos que no quieren que yo corone Las taquillas y cuadras me llegan como se supone En mi combo no existen mamones cabrón se la cone La seta, la glock y la pepa y los potes de code Hay un par de envidiosos que no quieren que yo corone Pa' esos puerquitos yo tengo peinete tambores Cabrón yo soy la cone, yo soy la cone, yo soy la cone Ah